muy buena jata catarjo vos estáis bien si bueno espero que estés muy bien bienvenidos a neoturf masters que es neoturf masters os explico bueno para la gente que no sepa neoturf masters es un juego de golf una recreativa que era literalmente una sacada de dinero porque bueno os voy a intentar explicarlo lo mejor posible para que lo entendáis neoturf masters es un juego de golf en el cual con los típicos 5 duros te daban como 33 donde residía la dificultad de este juego por la gente que más o menos entiendan el golf digamos que te obligaban básicamente a hacer que es un verde para la gente que no sepa que imagino que todo más prácticamente es que en un campo de los hoyos están predeterminados eso se llama un hoyo de par 3 un hoyo de parte significa que tienes que hacerte el hoyo en tres golpes para no ser penalizado pues un verde es hacer un golpe menos hasta el eagle y creo que hay otro más que no me acuerdo el y que son dos golpes menos y luego están los golpes de más que son los doble boogie el triple boogie etc etc bueno este juego digamos que tenía tres tenía como tres tres vidas en cada hoyo gastabas una vida para recuperarla tenías que hacer un verde pero es decir tenías que ser mejor de los descanso de pico si hacías un par perdías la vida de inicio porque en cada hoyo digamos que te quedaban como un polvo vale un hoyo o lo que sea esto por cierto me ha gustado se puede tocar aquí y la putada es que creo que no se puede quitar es que está haciendo pruebas y creo que así ganaba bueno ponemos el continuo vamos a ponerle tres golpes que como la recreación y como esto no me cuesta dinero me da igual le he puesto no penalti pensándome yo que no me penalizarían los golpes pero bueno te penalizan igual el nivel de dificultad lo puesto nivel medio creo que más o menos estamos el 4 y el 5 la recreativa vale pues volvemos por título costa en geogé lo cual ya garantizo que digamos que va a funcionar en un sistema nuevo lo estoy grabando con ventana estirada que decir la ventana la he ampliado a la pantalla completa si veo que se ve bien igual hago otro vídeo con bordes negros como lo estoy jugando yo prácticamente con una ventana creo que es de 640.420 o 480 o algo así una ventana muy pequeñita vamos a empezar una nueva partida tengo unas cuantas empezar haciendo pruebas y disfrutando un poco del juego vamos a empezar con el juego os dejo la intro le metemos yo creo que 20 duros que eran cuatro créditos y voy a hacer creo que la mitad de hoyos los ganadores no usan drogas eso era de serboso creo que voy a hacer la mitad del campo que son nueve hoyos básicamente porque primero tengo prisa y segundo... tampoco si no se mete divertido tampoco si no se mete divertido el juego aunque a mí me parece que es un pase de puta modo que no se veis bien de ver... bueno yo hago la intro le vamos a meter 5... unos 20 duros imagino que con 5 debería llegar más o menos a la mitad del campo pero bueno por si acaso le metemos esos 20 duros bueno básicamente esto es el tutorial que te meten en el juego que esta muy bien en la recreativa aquí con... aquí son controles de mando que por cierto se puede jugar con... con el teclado bastante sencillo es bastante... cómodo pero bueno yo voy a darle a... por favor seleccione el tiempo de tu juego me resulta muy bien aquí tenemos los diferentes personajes y luego normalmente me cogí este que es el más fácil el más simpático pero luego cuando le metes más caña hay como más... o sea... 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 voy a probar este... lo voy a hacer rápido porque... necesito esto por tiempo... bajo... o... el medio de su camino... por favor seleccione el de América que es el más sencillo... USA y bueno... vamos a hacer... uno de Bayoujo más... final day... final party start... 15, 15, 15, 15... estos juegos se me daban bastante bien en todas estas cosas porque... tampoco se puede explicar un poquito... pero es verdad que... pierde el gráfico, vale... hay que fijarse muy bien en los 3 gráficos luego lo explicaré... vale... el primero que es el campo completo... en vista genital... el... pequeñito de arriba... es donde está la bandera... que es muy importante... un perro... porque hay... causa de que hay... un perro... es que... la bandera está... antes de un montículo... después de un montículo... encima de un montículo... y el de la... derecha... el ranger... te dice por ejemplo... la distancia de... de Drive... que es el primer golpe... y... bueno... tienes que ver más o menos... donde... donde va a acabar la bola... por ejemplo... 120... 200... 200... 200... 200... 200... 200... y... el golpazo... por el amor de Dios... luego le podemos dar efecto a la bola... es una cortada... por cierto... que... este jugador... digamos... que no tiene... lo que es el pack... que es esto... el puti... como... le llaman... lo que es el puti... lo tiene como... no muy bien... hay que decir... que tienes que centrarte mucho... y cuanto más cerca... aunque pareja mentira... más tiempo... porque le da menos tiempo de ataque... porque... es un poco... es un poco... esta es... el segundo hoyo... como veis... Está a la izquierda de un vehículo, 160 pasos primer banque y no llegó al segundo. Hay que calcular esto, hay que perturbar también el viento. Luego hay que saber darle la bola de efecto para arriba o más baja. Voy a darle un pelín abajo para que me corra un poco más la bola. Luego se le das a la parte de abajo de la bola para que todo sea más alta. Digamos que hace que el bote sea más corto y la distancia recorrida menos. Esto es para centrar un poco más los golpes, 180-180. Esto va a entender que el círculo no tiene de nada. No, no. Se lo ha visto por la muerte de Dios. Tanta, la vuelta. Ahí dice que va a meterle, eh. Pero ha sido un líder, eh. ¿No? No, es un poquito técnico, que la verdad le pide al final. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si hacemos un pack, ya perdemos uno por entrar en el hoyo, ¿vale? Si hacemos un buggy, nos quitamos un doble buggy 3. El tema es que si tú no tienes un doble buggy, si tienes un doble buggy, si tienes un doble buggy, si tienes un doble buggy... ...no tengo una parte de este... ¡Aaah! ¡Un pelín más de otro! ¡Aaah! ¡Un pelín más de otro! ¡Pero que me corra un poco más! ¡Yo imagino que habrá que darle un poquito más! ¡No! ¡Me he quedado por todas! ¡Voy a ver que la hierba... ¡Estamos avanzando en el otro! ¡La hierba como que está inclinada de un lado a otro! ¡Hay que tomarlo en cuenta para darle efecto a la bola! ¡Un pelín más de otro! ¡Un pelín más de otro! ¡Y entonces tengo que meterlo! ¡Un pelín más de otro! ¡Y esto está encima del mono! ¡Vamos! ¡Para no arriesgar, creo que sería bueno meterla! ¡No! ¡Yo creo que ahí... ¡Un pelín defecto! ¡Uy! ¡Me intentamos abrir el pelicante! ¡Oh! ¡Un pelín perfecto! ¡Vale! ¡El segundo! ¡También! ¡Hay más que no que el pelotor... ...Banker! ¡Un pelín defecto! ¡Gracias! ¡OPS! ¡Vale! ¡Vale! ¡De hecho voy a levantar la bola! ¡¡Ay mierda! ¡Vale! ¡Levantarlo... ¡Ay! ¡Es un pelón! ¡¡NOO! ¿Qué es eso? No os paso el corticador de esto. Lupa va a mediaramente 10. ¿Veis? En vez de que pone ya la quita para abajo, como yo, yo imagino que esto no me acuerdo mal, que queda con un pelín para arriba. Y como está encuesta, va a quedar un puntito más detrás. No digo que este tío es un buen golpista, un buen jugador. Pero este es el pad, lo tiene muy bien. Digamos que tiene demasiado tiempo. Demasiadas rayitas que calcular. Bueno, Sí, iglesia, el primer A ver, no os jodíos, porque se puede sacar bien. Voy a intentar los nuevos. No voy a jugar. No. No, 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 no. Qué mal hoyo, tío. Pero puedo hacer... Puedo hacer perfectamente. Vale. Lo mismo se me ha hecho. Y esto va a hacer perfectamente imposible meterle. Cuánto le ha hecho eso. No. 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 186 yards, R4 Player 1º 2º shot Player 1º 2º shot a la izquierda, esto es como un chunchito que no debería entrar Perfecto Entonces, mi derecho de Berti y se unirá acabado los pincelos Vale, a ver la policía 7 Debería ponernos más arriba de la derecha Bar 4 3-0-1, se golpea 3-0-1, 2-0-1 2-0-1, 2-0-1 3-0-1, se golpea 3-0-1, se golpea No es tan mal, pero va a ser difícil de meterla No es tan malo No es tan malo No es tan malo 3-0-1, 4-0-1 Bueno, jugué un poco a la izquierda Pero dije que había próximo a la bola Joder Bueno, ahora vamos a continuar Vale Ok Tengo una cosa que pensaba que con mi crédito Podría haber llegado perfectamente a los J0-9 El espacio se lo pago bien Lo suyo sería dejarla aquí antes del agua. Me voy a matar de ver el mapa. ¿Qué tal yardas? No sabía lo que quería. 239 es impecable. Creo que es un paro de 230, 240. Esto está bien, creo que está a la izquierda del banco. Creo que no es un puerto. esto es corto y mucho más porque quería darle 3 quería levantarlo bien, 2.50 quería verlo levantado así que mal, porque por un momento me he emocionado, digo mira he salvado el pack a ver que mal estoy jugando, lo que yo soy es que son muy fáciles porque no tienen que hacer nada te lo puedo leer más en cuanto fallas un golpe o un golpe de salería arriba arriba tirándola a la derecha estos son retos que te ponen, dejarla a menos de donde sí eso se sentó esto es corto siempre cabe la levantado entra otra vez Creo que este es el último hoyo que vamos a hacer ahora Bastante decepcionado Ah no, pues ya está, este era el último Pues bueno, vamos a dejarlo por aquí Simplemente era mostraros un poco el juego Así que bueno gente, muchísimas gracias por ver el vídeo Voy a salir aquí al menú Sed felices, un abrazo y hasta luego